Según datos del Instituto del Café de Costa Rica, ya se está a punto de concluir la cosecha 2018-2019 en el Cantón de Pérez Celedón. Se estiman unas 208 mil fanegas, estando pendiente la recolección en algunas partes altas. Coincidió con la estimación nuestra, hablamos inicialmente en 214 mil fanegas, posteriormente hicimos un ajuste a 204 y ya la semana anterior llegamos a las 204 mil fanegas. O sea que podemos estar hablando de que esta cosecha deberíamos estar recibiendo, procesando unas 208 o 210 mil fanegas, muy cercano a lo que inicialmente estimamos. ¿Qué falta? La parte alta de Rivas, San Jerónimo en San Pedro, Cajón, Cedral, Páramo y algunas partes de Veranero que siempre se retrasan un poquito. La mayoría de recolección del grano se da en la época lluviosa, sin embargo hay algunas variedades que producen en febrero y hasta marzo. Parte de lo que hablamos ahora, de que mucho de nuestro café coincide, su recolección entre la época lluviosa. Con los materiales que se han ido seleccionando de maduración un poquito retrasada, de tardía, estamos pasando a diciembre, enero. Tampoco es bueno que nos vayamos mucho, pero por ahí diciembre y enero. Y algunos materiales que están ingresando en esta época o estamos en marzo, en febrero, que hay que tener mucho cuidado también porque hay algunas cuestiones que no son adecuadas, digamos, para el material que se está entregando por parte de los productores. En las partes altas hay algo de cosecha aún. Acordémonos que mucho del café ha ido a las partes altas del cantón. Entonces, en algunos distritos, como los que mencionábamos ahora, todavía hay algo de cosecha, poca, pero ya hay todavía. Y la otra es el veranero, que siempre se retrasa en la maduración. ¿Una cosecha baja en comparación con lo que hemos tenido aquí? Ok, con respecto al año anterior, la disminución va a ser muy, muy poco significativa. O sea, el año pasado 204 mil, este año posiblemente 204, tal vez un poquito más, tal vez sea positivo, sí, es muy parecido. La cosecha en comparación con la anterior es un poco mayor.